Si se lo sabe hermano, cántelo, disfruta esta noche alabando al Señor, no porque vinieron los viajeros de Cristo, algunos dijeron vamos a ir a conocer a los viajeros de Cristo, tal vez son unos sombrones bien grandotes, cheles, con los ojos de colores dijeron por ahí, no hermano, nosotros somos así chavarritos, negritos como el carbón, con melones de frijoles también, pero con un corazonote grande para alabar al Rey de Reyes y Señoras y Señores, el Rey del Evangelio. ¡Gracias! 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 estar trabajando tan duro en lo material, se descuidó de lo espiritual, y todo se quedó en manos, y esa alma se perdió, pero hermanos, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, algo para los amigos ahí, para que reflexionen, este canto bastante viejito grabado en el volumen 2 de los viajeros de Cristo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.